¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ranger Sombras de Almia. Bueno, acabábamos de volver a hacer lo de la clase de aire libre de la escuela Ranger y ahora vamos a ir cambiando de día y a ver qué pasa. Bueno, es verdad que Barlow no está. ¡Buen trabajo! ¡A eso se le llama enseñar! ¡Venga, muy bien! Y a ver qué ocurre a la mañana siguiente, porque algo ocurrirá. La vida del Ranger es muy ajetreada. Así que a ver si duerme esta muchacha. Ya está, venga, ya ha dormido. A ver qué me cuentan hoy. ¡Hola Lyra! ¡Buenos días! Necesito que vayas a Herbia enseguida. Ya no es solo que los Pokémon de allí hayan desaparecido. Parece que el jefe también se ha esfumado. Ah, muy bien. La sala de operaciones de la sede de la Unión dio la voz de alarma. Informaron de que la señal de localización de Barlow desapareció de su mapa gigante. Si su capturador funcionara, debería emitir una señal de localización constante. Tampoco se ha comunicado con nadie. Me preocupa nuestro jefe. Los operarios de la Unión dijeron que su señal desapareció en el volcán de Herbia. Conociendo a Barlow, seguro que se le cayó el capturador en la lava por descuido. Seguro que es algo de lo que luego nos reiremos. Aún así, nos gustaría que fueras a Herbia y buscaras a Barlow. Como suplente de nuestro jefe, te asigno esta misión. Emprendo una misión, vale. Tengo que ir a Herbia. ¿Cómo se va Herbia? Herbia es una isla volcánica. Tendrás que ir en barco desde el puerto de Portópolis para llegar allí. De acuerdo, pues vale. Entonces nos vamos a Portópolis. Supongo que habrá algún... Espero, vamos, que haya algún dodúo por aquí que capturar para que nos lleve a esta Portópolis rápidamente. Dodúos, por favor. No hay dodúos para mí. Sé que me estoy olvidando algunos pokés que me vais diciendo. ¿Te has olvidado un no sé qué? Uy, vaya, un Warthortel aquí que me quiere comer. Que sí, Warthortel. Venga, ya está. Muy bien. Venga, poco a poco. Muy bien. Me gustaría en serio un dodúo, ¿eh? Con Beast. Pues nada. No hay dodúos para mí. Un iris no quiero. Bit, jolín, qué pesados. Es que están pesaditos, ¿eh? ¡Hala, cómo corre! Con número 2. Muy bien. Se me cae el lápiz y todo. Madre mía. Venga. Liberar, destruir, placaje. Pues liberaré el Arbitar. Realmente no sé qué movimientos de campo voy a necesitar. Pero bueno, de que me da igual. Me ha dicho un amigo que debería llevar siempre un Pokémon con recargar. Pero bueno. Que sí, que sí, Vidril. Lo que tú me digas, amigo. ¿Por qué no hay dodúos para mí? Yo me pregunto por qué. Nada, en fin. A ver. Un Vivar el Poray. Un Picho. Mira, ahora un dodúo. Buenas horas. Si ya llego a Portópolis. Vale. Y tenemos que ir al puerto, pues, ¿no? A coger un barco. Sí, el puerto por aquí. Para... Vale. No pasa nada. Un L-Kid. Vamos a ver dónde se cogen los barcos. Supongo que a la derecha del todo. Un Wingle. ¿Qué es el puerto? Sí. ¿Qué es el puerto? Vale, vale, vale. Gracias, señor capitán. O sea, señor anciano. Hola ¿Quieres ir al mar de Porto? No, quiero ir a Herbia Ah, ¿has cambiado de opinión? No te preocupes por mí Claro que sí, te puedo llevar a Herbia en el reina de Herbia Mi orgullo y mi alegría ¿Zarparás conmigo hasta Herbia? Sí, a Herbia sí que tengo que ir Genial, grumete, vamos al embarcadero Me tomo la pastilla para el mareo Glup, y le vamos a Anclas Vaya marinero que se marea En fin Venga, vámonos A tomar la barquichuela esta Ok Mira que bien Un Driflon Truenos y centellas Mira eso, grumete Driflon migrando Esto no se ve todos los días Los Driflon de Almia cruzan el mar en esta época del año con los vientos estacionales Tienes suerte, grumete No es frecuente avistar a los Driflon durante su migración Pues muy bien, oye Ya llegamos a Herbia Los Driflon son símbolos de buena fortuna Es un buen augurio para tu aventura Disfruta de tu buena suerte Bueno, supongo que este amable capitán de verde me llevará cuando quiera volver a donde sea Vale, tenemos que ir al volcán Vale, aquí hay una base ranger, etcétera No sé Les gusta vivir aventuras en nuestros viajes Es que la gente, los NPCs de Pokémon La mayor parte de las veces Dicen tantas chorradas Ayer vino otro ranger Todos los Pokémon de la aldea se marcharon a algún sitio El ranger grandote también se fue ¿Pero dónde se fue? Cabrita Vale, pues venga, vamos a buscarlo Se supone que en el volcán, ¿no? Si quieres entrar debes pedir permiso al patriarca de la aldea Eso también vale para la entrada de la derecha de la cueva Pues vamos a hablar con el patriarca A ver, ¿dónde estará? Hola Colecciono gemas y piedras Mi preferida es una gema roja y transparente que se llama Sopla, se me ha ido de la cabeza Pero era preciosa, te lo aseguro ¿Quieres un pin del Fari? Solo quiero un coleccionista de rocas y ese es máximo ¿Dónde estará el patriarca de la aldea? ¿Qué ha pasado con todos los Pokémon? ¿Han oído alguna parte? Estos misterios no me quitan el sueño Esto no es una novela policíaca, ¿a que no? ¿Dónde está el patriarca? Quiero pasar a la cueva A ver, leches Será este ¿Quién eres? Ah, eres el ranger desaparecido, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde están los Pokémon? ¿No los has traído de vuelta? Abuelo, te estás confundiendo de ranger Esta persona ha venido a buscar al ranger que ha desaparecido Desde que nuestro Mime Jr. desapareció, mi abuelo se siente muy solo No hace falta que te expliques Tienes mi permiso para entrar en la cueva por el lado izquierdo Solo te pido que a cambio, busques a nuestro Mime Jr. Vale Ya ves tú, no va ni a avisar ni nada O sea que yo puedo ir y decir Sí, 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 sí Tengo el permiso del patriarca Mira los Driflon que vuelven Mira los que majos Muy bien Vale Pues podemos entrar por el lado izquierdo, por aquí Ah, ¿tienes permiso para entrar? Adelante, por favor Ten cuidado ahí dentro Lo tendré Venga pues Uy, uy, uy Charmander Char, char Vamos a capturar a este Charmander, bonito Madre mía, sí que cuesta, ¿no? Venga, pa' mí Mumahotu Ataca escupiendo brasas Muy bien Bueno, pues lo voy a liberar Porque de todas maneras Tengo un Growlithe con quemar dos Que renta más que un Charmander con quemar uno Ok Hay un Magnemite que me serviría para recargar Un Slugma Ten cuidado en otro que es el La lava que va soltando Porque entonces me haré daño, supongo Madre mía lo que cuestan de capturar El retraso es real, eh E importante Bueno, no pasa nada, anda Otro con quemar uno Que lo voy a liberar también Venga, fuera Gracias Slugma Vale, por aquí Los Driflon pueden usar las corrientes de aire caliente Y llevarte con ellos, vale Pero no veo ningún Driflon Así que Nanay Anda un Gastrodon Míralos que majos Vale, de Gastrodon lo tengo capturado Así que nada Vamos a ver si capturamos un Driflon Para poder ir ahí Menchicurrín Me tiraba la sombra al tío Venga Un Driflon pa' mí Ataca lanzando bolas terroríficas Uh Vamos, una cosa loca Venga, vamos a liberar a este mismo Al Painko Ya que el Driflon me hace falta para cruzar aquí Venga, vamos Driflon Movimiento sobrevolar Gracias Driflon Ahí hay Slugmas Por ahí supongo que será un atajo A ver qué pasa aquí Ay, el capturador de Barlow Es el capturador de Barlow No está encendido Aunque le falte el enganche Parece que el capturador está en buen estado De acuerdo Bueno, si el capturador está aquí Supongo que Barlow no andará lejos Anda tú, equipo Apocalux Qué pesadilla lo de anoche Qué horror Intentar reducir a ese Ranger Fortachón Cómo se resistió Hicimos falta 8 para conseguir amarrarlo un pelín tirando a fuerte De Pokémon Ranger nada Debería llamarse luchador Pokémon Tienes toda la razón Yo creo que metí un poco la pata Le arranqué el capturador, ¿sabes? Creo que se me debió de caer en algún lado Lo había apagado, así que no debería ser un problema Polis ¿Cómo? ¿Quién anda ahí? Ah, es solo una criatura No, fíjate bien Es de los Rangers Esto tiene mala pinta Piremonos Qué bien, oye Ya me han visto A ver, vamos a capturar este Stunky A ver qué movimiento tiene A ver, relax, ¿eh? Capullete Vamos a ver Destruir uno Venga, bien Pues continuemos Ah, vale, necesito otro Driflum Vale, pues vamos a ver Porque por aquí atrás justo había uno Por aquí había uno, creo Sí, míralo Aquí está Ven conmigo, Driflum Ay, qué guarro Bueno, qué guarro no Qué tonta yo Porque... No sé Estaba con la tontería del Stunky Y me estaba pensando que hacía algo a su alrededor En lugar de tirarme bolas terroríficas Eh, vale Vamos a liberar al Stunky Y ahora tenemos el Driflum Vamos a cruzar Venga, crúzame Driflunin Míralo Gracias, Driflun Mira, ese Pikachu seguro que tiene recargar Bueno, y de todas maneras nunca ha capturado un Pikachu En este juego Pica ¡Ole! Seguro que tiene recargar Sí ¿Y por qué rango A? Cómo me timan, tío Vale, por aquí no se puede ir Otro Charmander ¡Hombre! ¿Qué tal? Eres tú quien se va a pirar ahora Porque yo no me voy a ningún sitio Presta atención, Ranger Somos del equipo Pocalux Y los Pokémon nos obedecen Aquí tienes una demostración No, si no me hacía falta, eh Anda tú Un Slugma y un Maccargo Vamos a ver Venga, que a ti ya te tengo ¿Eh? ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado Da igual, si es que después de este combate Voy a subir de nivel, yo creo Así que me curan Sí, sí, subo de nivel de sobra ¿Veis? Ya me ha curado Nivel 13 de capturador ¡Pum! Adiós ¡Ah! Adiós Muy buenas Que si no te preocupes Anda tú, un Magmar Venga, que este no lo tengo Vamos allá Ay, mierda El retraso es importante Tira, tira Jolín, que malo estoy haciendo con el Magmar Bueno, no pasa nada Quemar 2 Rango C Porque lo he hecho como el... Te voy a liberar Y venga, ahí Tú me recargas Ahí está Muy bien A ver, dónde está la Barlow Un Charmander Ahí necesito un Driflo Aunque todavía no lo puedo conseguir Ahora fácilmente Así que Tendré que ir por aquí Mira, un punto de guardado Vamos a guardar Por si acaso Venga Más que nada Porque luego si me matan Pues salgo desde aquí Que no quiero saber nada de ti Magmar Ahí necesito otro Driflo Ahí hay un Pikachu Mira ¡Hombre! Te vas a arrepentir de esto Te has metido en un buen lío A ver, ¿qué me sacas? ¡Uy! Un Kangaskhan Menos mal que no es Mega Que ya sé que no existían los... ¡Ah! La hiperrayo Para adelante ¡Ánimo! ¡Ah! Me dio Por apurar Jolín Ese es que le quedaba una vueltita Nada más Bueno, anda No pasa nada Jolín No lo he hecho tan mal Bueno, en fin No pasa nada ¡Pum! ¡Jo! No tendría que haber hecho eso No pensaba que sería yo Quien tendría que arrepentirme Pues jódete Vamos a capturar al Drifloon Vámonos Vámonos Ahí está Muy bien Vale Hay varios sitios por los que podría cruzar Pero bueno Vamos a tirar para adelante Y a ver qué pasa Por eso tenemos un plan alternativo Haré estallar la dinamita que colocamos ¡Ahora! Oh my gosh Guay, guay Es perfecto Espera No, no lo es Tontos del culo Nos has bloqueado a nosotros también Se suponía que íbamos a hacer explotar la carga desde el otro lado del túnel ¿Y ahora cómo vamos a llegar hasta el puerto secreto, pedazo de tarugo? ¿Me acabas de llamar tarugo? Bueno, tampoco es que tú seas un genio Se te acaba de escapar lo de nuestro puerto secreto Teníamos que callárnoslo para llevarnos los Pokémon raptados a escondidas ¡Te estás luciendo, cotorra! Estamos revelando todos los secretos Sois las personas más inteligentes del mundo No tengo a nadie con destruir Sí, sí que tengo un vidril Venga, pa'lante ¿Cómo un vidril puede reventar una roca? No lo sé Pero es que mi vidril mola un montón, ¿vale? Gracias, vidril Sabía que podías hacerlo, ranger En fin, nosotros ya nos íbamos Gracias, te estaremos agradecidos por esto Durante un segundo Adiós, gorrucios Voy detrás de vosotros Venga, pa'lante Eh, hola Esto A mí ya se me ha olvidado que nos ayudaste Tengo un miniremo nuevecito para que veas quién manda aquí Trae, trae Venga, cam... Eh, numels, pa'ca ¿Qué hacéis? A ver Venga, que este ya está acá, sí Dispara Venga Listo No era para tanto, ¿eh? Reclutas feos Jolín, sí que estoy subiendo rápido hoy ¡Pum! Adiós ¿Piensas entrar a escondidas? Nuestros agaces guardias te echarán a patadas Sí, sí, sí Lo que tú me digas Adiós A ver, a ver Madre mía Mira, ahí se llevará Barlow ¡Panda de bandidos asquerosos! ¿Estáis jugando conmigo, Barlow? Os arrepentiréis de haberme amarrado un pelín tirando a fuerte Deja de gritarme al oído Eres solo un paquete ¡Cállate ya! Bueno, chicos Pues vamos a dejar por aquí el capítulo Que ya llevamos un montón de rato Y si no, se nos va a hacer esto eterno Así que Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Mira que te está empezando a hacer venganza Y te va a meter un castañazo del copón A ver ¡Puño drenaje! ¡Uo! ¡Muy bien! Bueno, crítico y todo Vale, sí Está imbuido de las hacks de Silcret Está muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!